¡Espancha de un chequeño volar, muchachos! ¡Fue el asado! No vamos a quedar nada en el molde, para nada, vamos a ir hasta el hueso. ¿Sabe cómo le va a ganar a Verón? Haciendo lo que yo le digo. Cualquier causa que su fiscalía inicie de oficio contra Verón, me voy a encargar de apartarla. Yo necesito que vos seas mi ojo y mis oídos. ¿Qué estás haciendo, querido?